Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levantate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde le encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. El inválido del día de hoy es como un muerto, a quien Jesús restaura en cuerpo y alma. Le invita a salir de su sepulcro del pecado y de enfermedad. Levántate, ponte en contacto con la gracia de tu bautismo. Deja morir al hombre viejo, postrado en su discapacidad. Únete conmigo en la resurrección de los muertos. Es quizás la enseñanza básica de Jesús en este día. Toma tu camilla. El recuerdo de aquellos años largos del éxodo de la esclavitud. Cuando errabas en el desierto, como mi pueblo a Israel, antes de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra de la promesa. La famosa camilla, pues significa todos estos pasos donde vemos a un Dios que cada vez es más maestro, es más padre, que nos va conduciendo y nos deja la oportunidad de ir. Toma tu camilla para acordarte también de dónde vienes, de qué estás liberado. El Cristo, un incapacitado, paralizado en tu orgullo, en tu pobre programa de vida. Toma tu camilla y anda libre. Crece con la gracia que viene de la identidad con Cristo en el bautismo. Tantos ejemplos podemos darnos de qué momento estamos nosotros en la camilla. En una ocasión, un cojo y un ciego hicieron un trato para llegar a la ciudad vecina del pueblo donde vivían. El trato consistía en que mientras el ciego, que tenía las piernas sanas y toda la fuerza disponible, cargaría al cojo, este con su vista sana dirigiría los pasos hacia la meta. Anduvieron de camino un día entero hasta que el ciego se cansó y comenzó a desconfiar de las directrices del cojo que iba sobre sus hombros. Con la desconfianza mutua, enojados y sin conversar, decidieron detener la marcha. Así pasaron la noche, sin apenas dormir, hasta que a la mañana, algo retomadas las fuerzas, decidieron poner en común sus mutuas desconfianzas. Llegaron a la conclusión de que uno sin el otro no podía avanzar. El ciego, sin ayuda, tomaría el camino equivocado. Quizá el camino de regreso. Y el cojo, solo, podía permanecer allí para siempre mientras el ciego no cambiaría de opinión, mientras no desconfiara en él. Después de estar totalmente convencidos de que se necesitaban mutuamente, reemprendieron la marcha como en un principio, pero con la certeza de que se necesitaban y formaban ya casi dos partes, pero de una misma persona. El ciego imprimió la voluntad para seguir adelante y el cojo la capacidad de ver el camino claramente para guiar. Jesús fue capaz de ayudar a este hombre que no tenía movimiento alguno durante tantos años, diciéndole, levántate. Teníamos esta experiencia con Jesús, pero también en esta historia, en este pequeño cuento, ambos realmente tenían una dificultad, pero sin embargo logran ayudarse. Para nuestra reflexión personal, ¿te preocupas por el bien común? ¿Te preocupas por los demás? ¿O solamente cuando te remuerde el corazón y ves alguno en la calle? Cuaresma, vivimos en un tiempo que el Señor te pide ayudar, el Señor te pide colaborar, ser quizás las piernas para este pobre hombre cojo, o ser los ojos para este ciego. No podía avanzar, no podía andar, vueltas y vueltas en el mismo lugar, no podía avanzar, no podía andar, paralizada mi alma, necesito sanar, y tú me dijiste, levantate, levantate, toma tu lecho y anda, levantate, toma tu lecho y ve a tu casa, levantate, toma tu lecho y anda, levantate, y tú me dijiste, levantate, levantate, toma tu lecho y anda, levantate, toma tu lecho y ve a tu casa, levantate, toma tu lecho y anda, Señor Jesús, haz que creyendo en tu palabra Yo tome mi cruz, mi camilla Y en tu nombre empiece a caminar haciendo el bien Sobre todo a los más necesitados Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Suscríbete al canal!